Hola, ¿qué tal, padeleros? Hoy vamos a trabajar la bajada de cristal con nuestro alumno Lucas Mateu, así que vamos a ello. Aprende, compite, supérate, busca cada golpe perfecto. Padelarte, el arte del padel. ¿Cuándo debemos de hacer una bajada de cristal? Esta es la pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros, como jugadores. Yo lo primero que debo de tener en cuenta es que la pelota toque a una altura elevada y esa pelota siempre se quede por delante de mi cuerpo. Previamente habré tenido que tener en cuenta de ajustar bien los pasos para que esa pelota se quede siempre delante. Ahora vamos a pasar a una serie de progresiones para hacer una buena bajada de cristal. En esta progresión vamos a lanzar el punto de impacto, esta vez sin cristal, para que nuestro jugador golpee siempre por delante de su cuerpo con el brazo totalmente excedido. También lanzará su cuerpo hacia delante para poder aplastar esa pelota. En la siguiente progresión ya pasamos a realizar este tipo de golpeo introduciendo lo que sería el cristal. Debemos de tener en cuenta que la pelota debe tocar a una altura elevada y que la bola siempre se quede por delante de mi cuerpo. En la siguiente progresión lo que vamos a trabajar es el ajuste de pasos haciendo una transición de ataque a defensa. El jugador deberá hacer una bajada de cristal. Pues hasta aquí nuestro último vídeo padeleros. Espero que os haya gustado. Si tienes alguna duda puedes dejarlo en los comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Y hasta el próximo vídeo. No olvides de suscribirte a nuestro canal.